Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Se imaginan cuando estemos delante del Padre y le digamos Gloria a Ti? ¿Se imaginan ustedes estar sentaditos o se pararían, darían vueltas y le dirían Señor He peleado la buena batalla, estoy aquí contigo y la gané ¿Te imaginas ese momento donde Él te mira los ojos y te dice Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta noche y levantar sus manos en alto y decirle Espíritu Santo Aquí estoy Espíritu Santo aquí estoy Porque tú eres el único santo, tú eres el único digno Levanta tus manos, no mides al que está a tu lado, no mides que tacón trajo porque puedes perder tu bendición No mides que camisa, que playera o que carga Porque puedes perder tu bendición en este momento Yo te invito a que le digas Espíritu Santo, yo quiero tener una relación estrecha y directa contigo Porque tú eres santo, porque tú eres santo, 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 eres Dios Yo voy a escuchar esas voces Santo, santo, santo eres Dios Tú eres Santo, 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 santo eres Dios Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro Tu vida eres tú, sí, mi vida eres tú Y de mi ser, ¿cuántos pueden decírselo? ¿Cuántos pueden guindárselo? ¿Cuántos pueden decirle? Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú Tú eres tú, santo, santo, santo eres Dios Tú eres santo, santo, santo Tú eres santo Y si el Señor quisiera escucharlo fuerte y dice Tú eres... ¿Te imaginas? Que el Padre en este momento diría aquí Jesucristo viene caminando Él viene caminando ¿Te imaginas lo que empezarías a decir? Tú eres santo, 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 santo ¿Cuántos pueden decirle? Jesucristo está aquí, Jesucristo está aquí Él está caminando a la par tuya Tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo No hay nadie como tú, Señor Estás aquí en este lugar Y venimos a orarte porque sólo tú te lo mereces Sólo tú eres en la gloria Sólo tú eres en la honra Tú eres santo Para mí, por favor, es que no me convence Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo Y fue una experiencia tan extrema A tal extremo que yo le digo Qué bueno es amarte Yo me siento en mi cuarto y le digo Espíritu Santo, qué bueno es amarte Yo sé que quizás a veces tú no entiendes lo que te pasa en tu vida Pero el Espíritu Santo hoy viene a avivar Esos huesos secos ¿Sabes por qué te digo esto? Y tú me dirás Ah, pero ¿por qué me dices tú a mí? Si yo vengo a la iglesia Sí, puedes venir a la iglesia Yo también voy a la iglesia Pero tu relación con Dios ¿Te imaginas si tienes una tutacita de café ahorita en la noche? Y de repente te le ponen tres cubos de hielo Y se te pone tibia ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás con Él? ¿Cómo estás con Él a tal extremo de poder decir Tú eres santo Tú eres santo y yo te alabo Tú eres santo y yo quiero darte la gloria Tú eres santo y no quiero parar de adorarte Tú eres santo y quiero honrarte de todas maneras humanamente posibles Quiero darte mi juventud Señor, no me importa lo que me digan Que me digan anticuado, que me digan feo Que me digan lo que quieran Pero yo te voy a adorar Aunque sea lo que pase, lo que pase Yo a ti no te voy a dejar Es una convicción de decir Yo soy de Cristo Y no me avergüenzo de decirlo Es una convicción de decir Aunque venga lo que venga Yo a Cristo no lo dejo Porque ¿sabes algo? Es fácil decir yo soy cristiano Pero lo estás viviendo Me llama mucho la atención Que la mayoría de los que estamos acá somos jóvenes ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos? Es que miren pues se están adorando y me están viendo a mí Yo no quiero que me miren a mí Yo quiero que ustedes Entonces aquí hay una alabanza de Gilson Que dice que cuando yo le adoro Yo toco el cielo Yo quiero que ustedes no me vienen a mí Yo no soy nadie Sin la presencia del Espíritu Santo de Dios Yo quiero que usted sirve sus ojitos ahí por favor Y le diga Espíritu Santo Yo quiero sentirte Yo quiero sentir ese abrazo Que a veces Julito dice que lo siente Yo quiero experimentar eso Tú eres santo Santo Sí, Señor Espíritu Santo, paz Tú eres santo 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 Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Adorate, 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 adorate. Y el arte está sentado en el cono, en el cono. Al que vive para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la honra y el poder. Espíritu Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno los 365 días del año. Gracias porque hoy, Señor, tenemos salud. Gracias porque hoy, Señor, podemos caminar, podemos ver tu gloria, podemos sentirte respirar. Esa frescura de tu amor, esa frescura de tu felicidad. Y esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta hora, Señor, en tu nombre, porque no venimos con espada, no venimos con ejército. Venimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En esta hora, recocere toda parte del enemigo. En esta hora, en el nombre poderoso, del Espíritu Santo de Jesús. En esta hora, el libre es cautivo. En esta hora, declaramos libertad al cautivo. En esta hora, reprendemos al puro enemigo. En esta hora, declaramos el suelo de Cristo. En esta hora, declaramos que tú vives y me manejes para siempre. Tú eres santo, santo, con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ven decirle a qué nos va en todo tiempo. Y no olvidaré ninguno de Jesús de Cristo. No, porque te agate, soy alma mía. Aúguele a alabarle, aúguele a alabarle, quita la palabra. Santo eres Dios. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Solo tú. No podemos hacer nada, Señor, sin tu presencia y tu favor. No podemos caminar si tú no vas con nosotros. No podemos avanzar si no es tu gloria que nos mueve. En esta hora, Señor, yo pongo en tus manitas preciosas, Padre, toda esta hermosa juventud. Padre, míralos con ojos de amor. Bendice a cada uno, Señor, y abre su entendimiento. Renueva sus mentes conforme a tu palabra. Señor, el que haya ido triste o batido, toca de Señor. Espíritu Santo, queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y a su nombre. 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 Cristo te ama Cristo te ama estamos aquí gozosos y yo me voy a quitar esto porque ya me dio calor gracias lo de Dios si tenía calor pero es el Espíritu Santo así que no se me aflija por favor le voy a invitar a que me acompañe a la palabra del Señor al libro de Jeremías capítulo 20 en el versículo 7 al 9 pero porque se sentaron esa es mi pregunta vinieron cansados hicieron ejercicio 10 horas de spinning 4 horas de aeróbicos y a su nombre Jeremías capítulo 20 versículo 7 al 9 luego el 11 y luego el 13 como dice acá adorarte amén adorarte dice la palabra del Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ya lo tienen todos vamos a ver levanten la mano quien trajo Biblia los cristianos que trajeron Biblia en esta noche aleluya y el que no tiene por favor el que trajo Biblia acérquesele por favor y me va a compartir la palabra de Dios porque usted ya se la sabe amén dice la palabra del Señor adorarte al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios amén me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo doy voces y grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarneio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante y quiero que esto lo repita conmigo todos ahí había en mi corazón vamos a ver uno, dos, tres como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude y ya tu hermano ahí no vas a poder sufrir el fuego de Dios en esta noche versículo 12 mas Jehová está conmigo como poderoso gigante como que como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás se la olvidará versículo 13 cantad a Jehová load a Jehová porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos amén ¿cuantos pueden levantar sus manos así y decir Espíritu Santo háblame Espíritu Santo háblanos en esta noche Señor enséanos porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada Señor alivinos conforme a tu corazón conforme a tu voluntad que la palabra Señor sea tan dulce como la miel que llega a lo profundo de los huesos Señor empiece a redargullir empiece a exhortar empiece a animar empiece a levantar Señor y dar fortaleza porque eso es lo que necesitamos Señor fortaleza para pelear la buena batalla en esta hora Espíritu Santo abre nuestro entendimiento ayúdanos a entender tu palabra como tú quieres en esta hora te damos gracias por tu amor por tu misericordia gracias Padre gracias Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén ahora sí puedes sentarse yo soy bien curioso a mí me gusta no sé pero el Espíritu Santo me ha dado algo que yo soy bien espontáneo en todo entonces ahí estaba sentado y veía esto que es adorarte y le dio un significado y que es una amistad la directa de obediencia y responsabilidad amor un romance con el Padre templanza y esperanza de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Amén entonces cuando nosotros adoramos estamos teniendo una amistad directa de obediencia con responsabilidad amor y romance y templanza y esperanza con el Padre se imaginan ustedes que cuando nosotros le decimos papá aquí estoy usted le está diciendo toma mi mano te voy a adorar voy a tener una una relación directa contigo te voy a obedecer voy a ser responsable te voy a amar me voy a enamorar hasta el extremo que no pueda más voy a tener templanza en mi carácter no me voy a enojar no voy a criticarme y voy a chismear pero sobre todo tengo esperanza de que tú pronto vienes y voy a estar listo para tu venida Amén se imagina que tremendo eso Amén yo lo creo yo me estoy preparando día a día porque yo quiero ver a mi amado quiero verle cara a cara y decirle aquí estoy mira te busqué te encontré salí a buscarte te rondí te encontré como lo hizo la sierra de cantar de los cantares una historia tremenda tremenda de amor profundo yo soy bien cruz y romántico a mi me encanta enamorar al Espíritu Santo te pregunto a ti lo has enamorado ustedes se han dado cuenta cuando yo escribo algo o en mis frases en algo digo que mi corazón enamore el corazón de Dios porque no es solo decir yo soy cristiano yo soy de Cristo porque en aquellos tiempos dice la palabra el Señor que hay algunos que decían yo soy de Apolos yo soy de Pablo y otros que decían yo soy de Cristo pero en realidad ¿cuántos estamos enamorando el corazón de Dios con nuestras actitudes con nuestra obediencia con el respeto a nuestros vecinos nuestros compañeros nuestros amigos ¿sabes cómo tú honras el corazón de Dios? cuando tú miras a la persona que más te molestaba en el colegio y tú lo miras cara a cara y le dices hola ¿cómo estás? Dios te bendiga pero sin aquello ay este me tiraba papelitos en el colegio y lo más impactante de la palabra del Señor es que Jeremías estaba en un tiempo muy difícil donde todo el mundo lo estaba difamando donde todo el mundo le estaba diciendo que tú eres un falso profeta que tú no eres cristiano que tú aquí que tú allá y él dijo ya no voy a acordarme del nombre de Jehová ya no voy a hablar de él ¿a cuántos les ha pasado que ha dicho ah yo no voy a seguir siendo cristiano ya no voy a ir a la iglesia ¿para qué si solo alguien me mira mal? ja ¿cuántas veces te ha pasado que te han visto mal te han criticado te han difamado pero aquí estás parado porque a Cristo es tú quien sigues ¿no? amén te pueden decir x y cosa pero tú sabes que no saben lo que hacen amén yo llegué a entender y a comprender que cuando alguien te critica alguien te calumnia alguien te difama alguien te juzga no eres tú el del problema el del problema es la persona que te está atacando y depende de ti si tú le das o no lugar al diablo en tu vida porque si le diste el lugar al diablo en tu vida te llevó Santa Cruz ¿sabes por qué? porque ya empiezas tú a decir y este indotal ¿por cuál? ¿por qué me está hablando a mí? ¿por qué está criticándome a mí? ¿acaso que me conoce? te das cuenta que cuando nosotros le damos lugar al diablo en nuestras vidas en nuestro corazón en nuestros pensamientos en nuestras emociones y en todo lo que respecta a nuestra vida si nosotros le damos entrada ya empezó a trabajar en contra de nuestras vidas ¿para qué? para dejarnos de estar en paz y comunión con Dios el pueblo de Israel tuvo los días más difíciles yo me imagino que era antes de que ellos salieran del pueblo de Egipto porque ellos estaban siendo azotados ellos estaban siendo perjudicados de una manera muy extrema pero Dios levanta a un hombre que se llama Moisés a este hombre lo levanta lo saca de Egipto porque él andaba huyendo 40 años huyendo ¿te imaginas eso? huyendo porque ya no aguantaba lo quería matar pero de repente viene Dios y se le aparece en una zarza ¿te recuerdas de eso? leíste el Antiguo Testamento Moisés cuando abre las aguas y Dios se le presenta en una zarza ¿cómo era la zarza? ¿qué estaba pasando con la zarza? los que están viendo en YouTube ustedes díganse ahí la zarza ¿qué estaba haciendo? estaba encendida con un fuego no cualquier fuego era el fuego de Dios el Dios viviente y no se consumía ¿se imagina usted ahorita salir aquí y mira un árbol y está encendido y no se consume? ¿qué haría usted? y la palabra Hebrea que habla acerca del fuego de Dios es Esh Esh Fuego de Dios un carbón un carbón encendido ese pedazo de carbón que enciende una llama más grande y eso es lo que pasaba con Jeremías Jeremías lo estaban difamando lo estaban criticando no lo tomaban en cuenta lo tenían en calumnia lo tenían por falso pero él tenía el Esh de Dios adentro él tenía ese fuego ahí adentro él tenía el fuego que decía señor no puedo más pero señora aquí estás tú conmigo y el fuego fluía y fluía y dice que no podía soportarlo me sedujiste y fui seducido ahora la pregunta es estamos siendo en realidad seducidos por Dios ¿saben jóvenes? yo los admiro a ustedes que están acá me admiro a mí también porque en nuestra juventud en esta etapa el enemigo ataca de una y mil formas ¿amén? o me van a dejar de mentiroso ¿no los ha atacado el enemigo a ustedes? pero la Biblia dice vestidos pues con la madura del Espíritu Santo puesto el lleno de la salvación la coraza de justicia la espada del Espíritu el escudo de la fe el apesto y el calzado yo quiero preguntar en esta noche ¿cuántos guerreros de Dios hay aquí? vamos a ver ¿cuántas guerreras de Dios hay aquí? ¿cuántos guerreros de Dios hay aquí? ¿cuántos hijos de Dios tenemos aquí? y a su nombre de su pena de palmas al Señor en esta noche Aleluya 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 y ese fuego ese fuego que estuvo en Moisés ese fuego estuvo en Josué Josué dijo ustedes pueden hacer lo que quieran pero yo y mi casa serviremos a Jehová ustedes del mundo pueden hacer lo que quieran pueden adorar a Dios aquí al Dios allá pero yo y mi casa adoraremos serviremos a Jehová en esta noche en esta noche yo te pregunto en esta noche tú y tu casa vamos a ganar Jehová y ese mismo fuego estaba en Elías el pueblo de Israel ya en una etapa de un reinado malvado el rey Acab donde la idolatría se extendió tanto que no sabían si Dios era Baal o Dios era Jehová habían sido enseñados que Jehová era el Dios altísimo pero Acab metió tanto la idolatría tantas cosas en el pueblo de Israel que se confundieron y Elías viene el Señor lo levanta y lo manda y ahí donde hace uso del fuego de Dios porque se levanta y va a confrontar al rey y le dice a ver a ver a ver rey pueblo Dios es Jehová Jehová de los ejércitos y él decía no pero puede ser Baal bueno pero hagamos algo traigan a sus profetas pues traiganos ponganlos aquí a toditos y yo voy a ser mi holocausto ustedes saben el suyo y el Dios que responda con que con es con fuego del cielo así dice fuego del cielo dice se dan cuenta como necesitamos escudriñar en la palabra de Dios mire hay un canto que dice 450 profetas adoraban a Baal en altavoz oh Baal 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 mándanos fuego y Baal nunca nunca respondió mas Elías oró con grande fe y al momento aleluya el fuego descendió y dice la Biblia que era fuego del cielo no fuego de Jehová el fuego de Dios el Esh de Dios es el fuego que Dios quiere meter en tus huesos y empezar a levantarte y que tú no lo puedas soportar y le digas mi alma te alaba mi alma te bendice no me importa pero yo te voy a dar la gloria en todo momento y en todo tiempo ese es el fuego ese es el fuego de Dios el fuego que no puedes soportar que te enamora que tú caminas y caminas y caminas y dices cada día me enamoro más de ti Señor cuántos enamorados hay aquí de Dios amén y sabes hay un hombre que se llamaba Eliseo y este varón miraba el Esh de Dios que estaba en Elías aquel hombre que hacía aquellos milagros a través del Espíritu Santo pero miren hermanos los profetas de Jericó sabían que Jehová iba a venir por Elías que lo iba a venir a traer en un carro de fuego pero solo uno se levantó y dijo yo me voy a andar con este atrás porque yo quiero lo que él tiene yo quiero una doble porción de lo que tú tenés Elías todos los profetas sabían que Dios venía por Elías tú sabes que Cristo viene pero cuantos andan ahí Señor mi alma te alaba orando venando clamando buscando por esa bendita venida de Dios sabes hermano todos los profetas de Jericó sabían que Dios venía por Elías pero solo Eliseo se anduvo detrás de él lo siguió bajaban a un lugar él ahí iba no lo dejaba pero ni siquiera solito ni un ratito Elías le decía mira pues puede ir aquí esperame un ratito no en eso viene el Señor y no te miro y entonces Elías le dice dime que lo que quieres una doble porción de tu espíritu y le dice si me miras cuando yo me vaya y tomas el manto la vas a tener y dice la palabra del Señor que viene en el carro de fuego Elías se lo lleva y viene el manto y la agarra y que pasó una doble porción del Espíritu Santo dice la palabra del Señor que cuando iban con Elías Elías con el manto abrió el camino por donde pasaron del río y Eliseo dijo yo lo voy a hacer también y agarra el manto y nada pero vuelve otra vez y dice en el nombre de Jesús que se abrió te quiero dar un consejo en esta noche quizás Dios ya te ungió Dios ya te llenó de su presencia pero tú quisiste hacer algo para ver si Dios en realidad te había ungido y quizás no se dio déjame decirte no te desanimes vuelve a intentar vuelve a empezar vuelve a buscar vuelve a aclamar vuelve a decir en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo las puertas se abren en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo voy a ver cielos abiertos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo voy a ver la gloria de Dios en mi vida pero tienes que creer con fe y no dudando porque puedes creer pero también puedes dudar puedes tener fe no dudar pero puede que no estés creyendo y Dios nos dice cree con fe y no dudes y vas a ver mi gloria pide y se te dará amén miren jóvenes dos consejos que hoy quiero darles y es en 1 Tessalonicense 5 19 y dice así no apaguéis el fuego del Espíritu ¿por qué se quedan cañados? ¿estoy hablando de algo que no conocen? no apaguéis el fuego del Espíritu Santo en Apocalipsis 2 el ángel le habla a la iglesia de Efes y le dice yo conozco tus obras y el Señor hoy te dice aquí yo conozco tus obras tu caminar todo lo que haces cuando venís a la iglesia que te desmedas arreglando las cositas que te desmedas haciendo esto y lo otro que te desmedas en tu casa en tu familia en tu trabajo esto y lo otro pero tengo algo contra ti has dejado tu primer amor si imaginan ustedes Efes era la capital del avivamiento del Espíritu Santo de un ángel entonces y el ángel le dice yo conozco tus obras yo conozco tu arduo trabajo yo conozco que tienes paciencia que no puedes soportar a los malos que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado ¿cuántos no han desmayado? ¿y los demás? ¿cuántos no han desmayado? miren yo en mi iglesia tengo algo por decírselos así ¿cuántos no han desmayado? miren yo creo que aquí hay más de cien personas ¿cuántos no han desmayado? yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios ¿tú eres hijo de Dios? ¿sí o no? ¿eres hijo de Dios? ¿eres hijo de Dios? entonces ¿por qué no te levantas y dices amén? ay aquí en el momento pónganse de pie esta noche pónganse de pie y se va a pelear con ese bombo aleluya pónganse de pie dice la palabra que los israelitas dieron siete vueltas alrededor del muro de Jerico aleluya dieron siete vueltas y a la séptima vuelta gritaron un grito de guerra y yo te voy a pedir que a la cuenta de tres tú des el mejor grito de guerra que tú tienes uno dos tres no se movieron las cajas no se movieron y dice la palabra que cuando estos hombres gritaron se caeron se caieron todos no quedó ninguno en pie y no estoy moviendo se caieron se caieron yo creo que ahora cierres tus ojos y mire tu problema mire lo que te está apartando de Dios mire ese gigante que te está atando y que no te deja ver la gloria de Dios por completo y en esta hora te vas a parar y le vas a decir en el nombre de Cristo Jesús te vas por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús ese muro se va a caer esa tarula se va a romper esa artimaña del diablo se va a quedar fuera de tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús y esta cosa eso se tiene que mover al grito de ese grito de guerra ese grito cuando tú le dices te vas en el nombre poderoso de Cristo Jesús y a su nombre y a su nombre cierra tus ojos y visualiza el problema visualiza la necesidad visualiza la enfermedad y le vas a decir te vas a la cuenta de uno dos tres a a uno dos tres a uno dos tres aleluya 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 te das cuenta del poder que tiene la oración el poder que tiene la oración votaste votaste en esa columna votaste tu problema pero tienes que decidir que he tomado todo y ahí vas a decir conmigo no vas a jugar satanás enfermedad de mi familia te vas a ir escasez de mi familia te vas por el poder de la palabra aunque hoy no pueda ver las cosas yo creo firmemente que voy a ver la gloria de Dios te das cuenta hermano y hermana la palabra del Señor a nosotros nos habla nos habla y le dice vuelve a tu primer amor vuelve a hoy en amistad con tu creador y tendrás paz dice Job 22 21 Job cuantas dificultades no pasó y dijo aunque me matare en Dios yo voy a esperar aunque me matare me quitare todo en Él esperaré cuantos hay que me va a decir aunque no tenga nada yo a Él le voy a adorar huesos secos decía el profeta y fui el ruba de Dios Dios tiene una comunión contigo no una comunión de 3 segundos de 15 segundos de un minuto de una hora Dios tiene una relación estrecha contigo una relación como que es tu novio tu esposo tu amado miren jóvenes miren jóvenes Cristo 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 está en nosotros ¿cuántos pueden levantar sus manos y decirle Cristo en mí Cristo en mí Cristo en mí Cristo en mí tú eres mi esperanza de gloria Cristo en gloria Cristo en mí 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 Cristo está en tu vida en esperanza de gloria y puedes decirle ser mi ser mi mi todo Dios hay Con esto voy terminando El segundo consejo que hoy te doy Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti Pablo se lo dice a Timoteo En la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 3 Y le dice Timoteo te aconsejo Que avives el don, el fuego del don de Dios Que hay en ti a través de la imposición de mis manos Y me llama mucho la atención cuando le dice Timoteo Yo me recuerdo con pasión de ese día Cuando yo te ministré y vi tus lágrimas Y esa fe no fingida Yo le decía Señor a qué se refiere con esto de fe no fingida Es que hay fe que es fingida hermanos Hay jóvenes cristianos que son cristianos fingidos Cristianos que muchas veces se pactan y dicen Ah es que con los hijos de Dios nadie se mete Pero Ya te examinaste si en realidad eres un hijo de Dios genuinamente O eres una imitación En una ocasión había una reina Que esta mujer era hermosa Y ella organizó una fiesta de disfraces Porque ella no podía salir de sus cuatro paredes y era la reina Y dice voy a hacer una fiesta de disfraces Porque yo quiero salir de mi palacio Quiero convivir con las personas Y lo organizó Y se hacía toda pompa con todo el dinero que ella tenía Y se va Con el mejor vestido Su antifaz Y empieza a caminar Y cuando entra nadie se da cuenta que era la reina Ahora la pregunta es Cuando tú estás caminando La gente se está dando cuenta que eres un cristiano Que eres un hijo de Dios Que sirves al Padre Al Hijo del Espíritu Santo de Dios Y nadie se dio cuenta que ella era la reina Y de repente Empezaron a decir Vamos a hacer un desfile de modas De todas las princesas que andan acá A ver quien era mejor Quien era mejor Y dice la palabra Dice La historia esta Que entonces empezaron a caminar Y pasó una por una Una por una Empezaron a subir Y empezaron a modelar Y en el modelaje Todas caminaron Y todo bien Hasta que ella no haya pasado Cuando ella pasó Ella si toda garbosa se la imaginaba Así se los hombres va el rey Pero imagínense usted la reina Cuando ella iba terminando la pasarela Todo el mundo se agacha En reverencia Se dieron cuenta que era la reina ¿Cuál es lo que te quiero dejar En esta noche a ti? La manera en que tú caminas Muestra quien tú eres Si tú caminas torcido Así toda la gente va a decir Que no estás torcido Si tú caminas Representando dignamente El nombre de Cristo La gente va a decir Ve Allá va Fausto Él va a ir a la iglesia de Jesús Ese muchacho es tremendo Vean cómo no lo usa Miren ahí está la pastora Y yo la uso en sanidad Allá está aquel chavito de lentes Ay, Dios me guarde Ese muchacho cuando él habla La presencia de Dios se siente Oh, allá está el Señor De los cuadritos blancos y azules Cuando ese hombre empieza a orar Las cosas empiezan a moverse Ahí están los niños Ay, Dios me libre Estos niños son llenos Del Espíritu Santo de Dios Estos niños cantan, danzan Adoran a Dios con libertad No están quietos Ellos quieren adorar a Dios ¿Te das cuenta cuando tú te llegas Los que tienen novio o novio? ¿Te das cuenta cuando tú te empiezas a enamorar De la persona que a ti te gusta? Ay, cuando ves novio y novia Ahí va para el Face la foto Ja, dije selfie Miren, ella es mi novia La acabo de conocer Ella es la muchacha que Mi corazón le agrada a ella Y a mí me agrada el corazón de ella Igual a los muchachos Miren, mis amigos Todos los amigos del Face Que no todos son amigos Pero queremos dar pompa Vale Tengo novia y es guapa Se las presento para que le den un taquito de la voz Ahora la pregunta es Con tu vida No estás enamorado de Cristo No es el mayor amor que tú tienes Tu primer amor El primer amor El que no debes dejar en ningún momento ¿Y por qué ese primer amor No lo publicas en las redes sociales En mucho tiempo? ¿Por qué no lo platicas En la calle, en el banco En la biblioteca En la universidad En la escuela? Fe fingida Y Dios hoy nos dice Timoteos Del hoy Del siglo XXI Del 31 de octubre Del 2015 A esto de las nueve y media De la noche Aviven El fuego Del don De Dios Que ha sido impuesto En sus vidas A través de la imposición Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Yo no sé cómo te vistes En esta noche Pero yo te digo Hermano Amigo Y amiga Que tú estás aquí Cristo te ama Cristo viene Cristo viene Por una iglesia pura Limpia y sin mancha Y se ve en el mundo Que te tiene la cabeza Que no sirve Y se ve en el mundo Que ha puesto etiqueta De que no vale nada De que ya pecaste mucho Yo hoy te digo Yo vi en estos días Una persona que digo Este 31 de octubre Disfracémonos de amor Disfracémonos de compasión Y yo dije ¿Cómo está eso? ¿Por qué sobre el 31 de octubre Que voy a tener amor Y compasión Acaso que yo soy un falso hipócrita Que todos los días de la semana No voy a tener amor? La Biblia dice Que el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Fe Venilidad Templanza Dominio propio Contra tales cosas No hay ley Y le decían A los inconversos Dios Dios los quiere disfrazar De salvación Mentira Dios no disfraza a nadie Dios cuando te llama Te dice Hijo amado Ven aquí Dios hoy te dice Amigo y amiga Ven a Cristo No sé cuál ha sido Tu falla Tu pecado Tu maldad Todo lo que has hecho Pero Dios hoy te dice Yo te puedo lavar con mi sangre Te puedo lavar Y para mí no hay nada imposible Y te doy vestiduras nuevas Cristo viene Jóvenes No es un cuento de hadas Miren Si no es hoy Es mañana Si no es mañana Dentro de un año Si no es dentro de un año Dentro de diez Pero de que Cristo viene Viene O si no también puede venir La muerte Que nadie sabe el día Ni la hora Y la pregunta es ¿Estás preparado Para ver a Cristo Cara a cara? Si Cristo hoy viniera ¿Tú estás preparado Para verle cara a cara? Si Cristo hoy viniera ¿Tú te reconciliaste con Él? Porque déjame decirte Muchas veces Yo he estado en congresos Yo he estado en servicios Y llaman A la juventud A reconciliarse Y nadie pasa De los cristianos Quizá porque están Los hermanos Antenas Atletas Del diario Y dicen Ay que pecado Tendrá el hermano Y es el diácono De la iglesia ¿Qué te importa Lo que diga Tu hermano Tu hermana Tú ven a Cristo Reconcílate Cada segundo de tu vida Y dices Señor yo quiero ser Mejor cada día Porque nos equivocamos Hasta en un pensamiento Hasta en caminar Nos podemos equivocar Pero hoy yo no sé Cómo está tu fuego Yo no sé Cómo está tu fuego Yo no sé Cómo está esa llama Ardiendo en ti Pero yo en esta noche Voy a invitar a este lugar A esos jóvenes Que hoy quieren A mi barra Esa llama del Espíritu Vente para el altar Vente para el altar Porque vamos a orar al Señor Con todo el corazón Yo no sé Quienes quieren A mi barra Esa llama O ya están Super encendidos Como yo Mentira Nadie somos perfectos Sabes A ti y a mí Nos hace falta Avivar esa llama Del Espíritu Santo Y yo voy a invitar A esos valientes Que necesitan Y yo aquí estoy Yo necesito Avivar la llama Del Espíritu Santo Más Y 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 más Del Espíritu Santo Dios Cristo en mí Cristo en mí La esperanza De gloria Tú eres todo Cristo en mí Vamos a ver que lo escuchan Es Cristo en mí Aleluya Cristo en mí Cristo en mí La esperanza De gloria Tú eres todo Dios Sé mi todo Sé mi todo Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Sé mi todo Dios Sé mi todo Sé mi todo Sé mi todo Sé mi todo Dios Aleluya Yo creo que levantas Tu manos De señal de victoria Moisés levantaba sus manos en señal de victoria Yo no sé cómo está tu sueño Yo no sé cómo te sientes Pero el Espíritu Santo hoy viene como rayo Viene con los vientos soplando sobre tu vida Y le dices ser mi todo Dios Ser mi todo, ser mi todo Dios Ser mi todo, ser mi todo Dios Ser mi todo Esos manos en alto Toda la iglesia con las manos en alto Y yo quiero que ahora ustedes imaginen Esa historia, ese momento Cuando Pablo estaba encarcelado por Silas Pablo y Silas estaban en la cárcel Y dice la palabra del Señor Que ellos estaban cantando Ellos estaban orando Por la rapa aquí, la rapa salga Ellos estaban cantando Ellos estaban adorando Ellos estaban cantando Ellos estaban adorando En esa cárcel donde no había música Yo quiero que tú imagines Yo quiero que tú imagines Y dice que eres Semi todo, semi todo, semi todo Semi todo Dios Semi todo, oh Semi todo, semi todo Más, 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 más del Cristo Santo Semi todo, en nombre de Jesús En nombre de Jesús Resumiendo cualquiera de las palabras En nombre de Jesús Semi todo, semi todo Semi todo Dios Semi todo, varones Varones, varones A los que les cuesta A los que les cuesta entrar en la presencia Eres tu todo, eres tu todo Y en esta noche él te dice No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Aunque todo se venga No te voy a dejar Aleluya Semi todo, Semi todo, Semi todo, Semi todo, Semi todo Que cuando Pablo y Silas Y escúchame Cuando Pablo y Silas Imagínatelo En la cárcel estaban Te decían al Señor Semi todo Dios Dice que las paredes empezaron a temblar 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 Temblaba, 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 temblaba Y las puertas Las puertas de la cárcel fueron abiertas Se cayó Se cayó No quieren salvar Y decían Semi todo, Semi todo, Semi todo, Semi todo Y se va a caer, se va a caer Semi todo, Semi todo, Semi todo, Semi todo ¡Oh! ¡Aquí en el mal vamos a ir! ¡Oh, levanta tu malo! ¡Levanta tu malo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Y se lo contó en tu corazón más, 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 más Y temblaba, 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 temblaba cuando doraba Ayer iré, ayer iré Ayer iré, ayer iré Ayer iré, ayer iré Ayer iré No más Nuevo, vuelo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Venga vivando, venga vivando Ojalá, temblaba, temblaba, temblaba ¡Fuego! 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 ¡No te van a poder resistir! ¡Dime la Palabra de Dios! ¡Aquí en mi ley! ¡Aquí en mi ley! ¡Honoramos Espíritu Santo! ¡No! ¡No hay nadie más que tú! ¡Solo tú tienes palabra perdida! ¡Oh! ¡Sí! ¡Honoramos Espíritu Santo! ¡Aquí en mi ley! ¡Aquí en mi ley! ¡Si solo tú tienes palabras de vida! ¡Aquí en mi ley! ¡Aquí en mi ley! ¡Señor! A que iré, a que iré Ocunen tus palabras de vida, a que iré A que iré, a que más, a que más Recibe, 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 recibe Con el pueblo viene animando A que iré, a que iré A que iré, a que iré Su solo piel de mi espalada De vida, oh Señoritas, señoritas, señoritas Señoritas, señoritas Señoritas No hay por qué correr, dice el señor No hay por qué correr, dice el señor No, no hay por qué correr, dice el señor Cuidado, cuidado, cuidado muchacha, dice el señor Cuidado 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 Y sabes Lo que te estoy hablando, dice el señor Cuidado porque lo que Que estás haciendo no está bien Hoy es tu tiempo, dice el señor De que vuelvas a mí Es tu tiempo de que vuelvas Porque sólo yo te puedo dar paz Esa alegría momentánea que está viviendo tu día No es verdad No es verdad, dice el señor No es verdad, no es verdad No lo ves No es verdad Y lo sentís y no es verdad Y por más que te empeñes Tenías que cortar eso, dice el señor Porque no es cierto, eso es mentira No es verdad Aquí hay Ayer Ayer El profeta estaba en la cueva y quería saber dónde estaba el Espíritu Santo de Dios Pensaba que estaba en el terremoto Pensaba que estaba en el terremoto Pero no estaba en el terremoto Pensaba que estaba en el torbellino Y tampoco estaba en el torbellino Dice la palabra del señor que estaba en el silbo apacible Mi vida es tuya Mi vida es tuya Señor Te doy todo lo que soy Para que te glorifiques Dios Amado mío Mi corazón Mi corazón te canta a ti Por todo lo que has hecho por mí Señor Jesús Mi vida es tuya Señor Te doy todo lo que soy Para que te doy todo lo que has hecho por mí Para que te doy todo lo que has hecho por mí Por todo lo que has hecho por mí Por todo lo que has hecho por mí Si no lo bendice no te vas Si no lo bendice no te vas Con los huevos Con los ríos Con los ríos Con los ríos Por todo lo que has hecho por mí 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 Tan glorioso Tan bella y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Esas voces Esas voces Están manos en alto Están manos en alto Como lo que le están diciendo Papá Estamos en el cielo Aquí estamos en tu cielo Señor ¡Oh! ¡Nalgaré con! ¡Oh! 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 Hay un nuevo tiempo! ¡Hay un nuevo tiempo! ¡Hay un nuevo tiempo! ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 llama del Espíritu Santo que hay en ti vamos más grande que estar a tus pies que estar ante la presencia del Señor que estar ante el Padre el Hijo y el Espíritu Santo más grande que estar a tus pies que estar a tus pies Jesucristo está sentado ahí enfrente y está escuchando tu oración a ver quién le da la mejor oración esa mejor ofrenda perdonando pues perdonando pues porque dice la palabra del Señor que cuando traigas tu ofrenda delante de Dios piensa y si quieres salvo contra tu hermano reconcíliate con él empieza a perdonar en esta noche que estar a tus pies no haces a manos es a manos en alto porque en el río de gloria en el río de gloria está aquí en el río de gloria está aquí 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 El Señor ha llorado en la presencia del Señor Hoy se abre el corazón Hoy se abre el corazón Hoy se abre la palabra Él es libre, él es libre ¡Libre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Libre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No imposible! ¡No imposible! ¡Vamos! 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 ¡Alumnia! 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 Oh, ven Señor Ven como diviste Verdad tu gloria Verdad tu gloria Oh, ven Señor Ven como diviste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alumnia! ¡Vamos! ¡Vamos! En la madre tu gloria, que daba tu gloria, el Señor en tu juicio. En la madre tu gloria, que daba tu gloria, el Señor en tu juicio. En la madre tu gloria, que daba tu gloria, el Señor en tu juicio. En la madre tu gloria, que daba tu gloria, el Señor en tu juicio. En la madre tu gloria, que daba tu gloria, el Señor en tu juicio. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven y llena mi vida, ven y llena mi casa. Ven y llena mi vida, ven y llena mi casa. Ven y llena mi casa. Ven y llena mi casa. Hay un río, hay un río con tierra que llena este lugar. No puedo ver la gloria de Dios aquí. No puedo ver la gloria, no puedo ver la gloria, la gloria, la gloria, la gloria postera. De la mayoría de la primera. Hay una generación de jóvenes que se levantan y rompen la mi casa. No puedo ver la gloria, la gloria, la gloria postera. No puedo ver la gloria, el Señor en tu juicio. No puedo ver la gloria, el Señor en tu juicio. es Ven Señor, ven como dijiste, derrama, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Si no me bendice no te vas, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Rinde, rinde. Jovencitos, jovencitas, tengo 24 años y solo 24 años mejores finidos de mi vida. En el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no me ha dejado el Cristo, estoy enamorado de Cristo. El Espíritu Santo lo haga por toda mi alma. Ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. En la alabanza, allí habita, en la alabanza, allí habita. En la alabanza, allí habita. En la alabanza Lo más importante ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a avivar el fuego de Dios en mi vida? ¿Cómo sé si mi termómetro está al tope de lo caliente? Por tanto no es ni frío Ni caliente Sino que es hirio De mi boca te vomita Le dice la palabra del Señor Cristo viene No es un juego, no es un cuento de hadas Él viene Y si no estás preparado No importa quien seas, te quedas Si no te preparas Si no te arrepientes No importa Quien seas, te quedas Yo lo que te digo hoy en esta noche es Ponte a cuentas con Dios en esta noche Yo te invito a que hagas esta oración conmigo Padre Gracias Señor reconozco tu grandeza Reconozco que soy un pecador Y vengo delante de ti como el primero Señor Pidiéndote perdón Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Señor 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 Tú sabes que nuestro corazón Quiere más de ti Espíritu Santo Nos arrepentimos Y nos volvemos a ti De todo corazón Y te pedimos Y te pedimos Pero aquí estamos en el lugar de intimidad Honrando Y adorando Al que venció a la muerte ¿Cuánto le pueden dar a todo su amor hoy? Y es por eso que te alabo Es por eso que sirvo Y ahora con tu voz Y lo más amorosa para el Señor Dice Aleluya 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 ¿Cuántos pueden decirlo? Aleluya Jesús me hace Estás feliz Jesucristo es de él Jesucristo es de él Postrados 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 Hoy ante Sus pies Jesucristo El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El Espíritu de Dios se mueve NO Así泡 Si Druze zosta Básica shelter No Más Es Más Sí Aleluya Llega mi mente y mi corazón, llega mi vida a un rato. Madre de mí, Dios Espíritu muere el fin. Madre de mí, Madre de mí, llega mi mente y mi corazón. Madre de mí, Dios Espíritu muere el fin. 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 Muevete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muevete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Muevete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, No es mi mano, no es mi poder, no es mi gracia, no es mi estatura, es la mano, es la gracia, es el Padre de Dios, que lo puede ser tú y que lo pueda ser yo, si me buscamos. Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí, muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí. Muérete en mí, Dios Espíritu, muérete en mí. Yo siempre conocía mi situación, yo oraba antes de dormirme, todas las noches, como todos lo hacemos. Pero yo dije, no, yo necesito más, porque si yo quiero dar la gloria de Dios en mi vida, yo necesito tener más comunión estrecha con Él. Necesito hablarle de mi amigo, a mi papá, a mi hermano, a mi mejor amigo, el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Hice algo, me propuse con todos los jóvenes de mi iglesia, levantar los zapatos de la mañana a orar. Todos teníamos en una cadena de teléfonos, los números de teléfonos de todos, y pusimos un temporizador de cinco minutos la primera noche, la primera madrugada. Y oramos cinco minutos. Luego al otro día, diez minutos. Luego al otro día, quince minutos. Pero usted me va a decir, ah, es que eso es la fuerza, es que tu cuerpo está acostumbrado a no orar, y es como el gimnasio. Si tú quieres ñeques, tienes que darle. Si tú quieres los cuadritos, tienes que darle. Si tú quieres comunión con Dios, tienes que orarle. Y miren, en términos de un mes, todos nos mandábamos el mensaje cuando terminábamos de orar del temporizador. Ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé. Terminamos orando la última vez que me recuerdo, dos horas y media en la madrugada, sin dormirnos. Consejo para el que se duerme, dormite aunque sea ahíncado, pero orá. No dejes de orar. Camina, número dos, la oración en la comunión con Dios. ¿Cómo vamos a avivar? Camina con los avivados. Aléjate de los creyentes que son incrédulos, que te dicen, ah, no, no, no hagamos eso. Camina con la gente de fuego, la gente que te dice, mirá, arrepentite. Mirá, busquemos de Dios. Vamos a la iglesia, vamos a la calle a evangelizar. Vamos, necesitamos de Dios. Y tres, la adoración es fundamental. No podemos entrar a orar de Dios, porque la oración, el lema es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la adoración. Es decir, Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después dice, venga a tu reino, haz tu voluntad. Pero primero, es una adoración. Cuando entres en la presencia del Señor, dice, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Tu adoración, una hora, una hora, media hora. Oh, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Y después, Padre, venga a tu reino sobre nosotros. Señor, mira mi vida, aquí estoy delante de ti. Y empiezas a hablarle a Dios. Y de último, te dejas a ti. Porque si no serías como un egoísta que solo pide, dame, bendíceme, porque se anoja, que solo quiere, para adentro. Lo tenemos que dar a Él. Y busquen de Dios. Estamos en tiempo, varones. En tiempo, donde el enemigo nos va a poner muchas cosas en el camino. Prepárense, sean fieles a Dios. Señoritas, prepárense, sean fieles a Dios. Y rindan ante Dios todo lo que no es de Él. Amén. Solo para terminar ya con esto me voy. Vamos a cantar esa parte de rendimos todo a ti, de levantamos tu nombre en alto. ¿Sí? Rindamos todo, Señor. Allá atrás, hermanitos amados, hermanas preciosas. Yo amo ver a las personas, a las señoras adultas. Las amo, los amo a todos. Pero amo las ganitas. Además, yo disfruto platicar con los ancianos de ti, ¿verdad? Yo aprendo. No me critique porque ellos miran algo diferente en mí. Miran a alguien que busca a Dios. Jovencitos, tenemos que votar envidias. Tenemos que votar todo eso que a veces no lo vemos. Que a veces debemos envidiar a la vecinita, a la muchachita que predica que hace esto. Hombre, nosotros tenemos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Me? Sí. Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti, rendimos todo a ti. Jesús, rendimos todo a ti, rendimos todo... ¿Cuánto le va a rendir? ¿Cuánto le va a rendir? Jesús, levantamos tu nombre en alto, más alto, más alto, levantamos tu nombre en alto. Alco, 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 levantando tu cuerpo alco, 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 levantando tu cuerpo alco, 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 vendimos todo a ti, Prendimos todo aquí, Prendimos todo aquí, Jesús. Prendimos todo aquí, Prendimos todo aquí, Prendimos todo aquí, Prendimos todo aquí, Jesús ante Jesús. Prendimos todo aquí, 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 Prendimos todo aquí. ¡Gracias por ver el video! Espíritu Santo, gracias por esta noche tan especial. Señor, aquí estamos en esta coinonía contigo. Señor, yo admiro esta juventud, Señor, que está aquí adorándote. Esfuerzalos, bendícelos, dales ánimo, gozo, paz, paciencia, dignidad, templanza, amor, que el fruto sea visto en ellos, Señor. Tu palabra dice que por sus frutos les conoceréis. Padre, en tus manos estamos. En tus manos nos depositamos, Señor, y te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la alabanza. El honor, el salterio, todo te lo bendimos a ti y declaramos que somos de Cristo. En esta hora clamamos por los niños. Clamamos por la juventud. Clamamos por los adultos. Clamamos por el perdido. Clamamos por el que no ha venido aquí. Clamamos, Señor, por el que está distraído. Clamamos por el que se ha dejado. Clamamos por el enfermo y recibe sanidad. Clamamos por el abatido y recibe paz. Clamamos por la promisión de aquel que está turbado. Clamamos porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Porque en lugares dedicados pastos nos pastorearás. En esta hora en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo recibe la bendición de Dios porque el Señor ha bendecido tu vida y te ha puesto como punta de lanza para ir a las naciones y hablar del mundo entero de que Cristo vive, permanece para siempre y que pronto viene. ¡Prepárate! 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 Porque si no estás listo, te quedas. Habían diez vírgenes, diez vírgenes. La tierra es tía de blanco. Las diez estaban puras. Las diez esperaban al maestro. Las diez eran un miedo. Pero cuando escucharon que venía el maestro, cinco no estaban llenas. Cinco eran falsas. Cinco tenían una fe fingida. Cinco no se preocuparon. ¿En qué lado estás tú? En el lado de los que están ardiendo y van a arder más. O en el lado de los que tienen la lamparita ahí a un lado. Mi consejo en esta noche es como Pablo se lo dijo a Timoteo. ¡Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti! ¡Amén y Amén! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y su pueblo! ¡Y nuestra fe! ¡En aumento! ¡Y nuestra fe! ¡Aviva el fuego! Yo bendiga la vida de Abraham que me acompaña. La vida de mis amigos que vinieron conmigo. Yo los bendiga a todos y ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Quién vive! ¡Y a su nombre! ¡Están contentos! ¡Están contentos! ¿Están contentos? están contentos y a su nombre y su pueblo y nuestra fe y nuestra fe y nuestra fe y nuestra fe tal vez lo primero de palmas al Señor Dios les bendiga